Finalmente se estrenó el especial de Cronovac y los fantasmas del pasado, y en este video te traigo mis primeras impresiones. Comenzamos viendo a Cerys con este traje, que pues ya sabemos que el nombre de este personaje es Time Stacker, y finalmente se comprueba lo que les decía, este es un personaje akumatizado. Vemos de que se quita la akumatización, y al parecer cuando se quita la akumatización ya no recuerda prácticamente nada de lo que ha sucedido. Podemos ver que hay una libreta que es muy importante, y en cierto punto hasta Nuru se pone como que muy asustado de que lee esa libreta. Luego vemos de que se vuelve a akumatizar, y una vez más va a otro lugar a acometer sus fechorías. Esto se va a tener explicación más adelante, y básicamente pasamos a otro momento donde podemos ver a las tres Bonix conversando. Ahora, este es un momento inteligente, muy bonito, porque vemos que ellas conviven juntas, a pesar de que las tres, pues hasta cierto punto tienen recuerdos de ellas mismas pasando tiempo juntas. No sé cómo explicarlo, es como una especie de buque infinito. El asunto es que comienzan a desaparecer, y esto es algo que ya les había comentado de una teoría anteriormente, y es que ellas ya saben lo que va a pasar. Ellas ya vivieron lo de Bonix chiquita, por ende están tranquilas, y no le dicen absolutamente nada, solo le dicen que literalmente es el fin de los tiempos, asustándolo un poquito, como para que Bonix, ella misma, investigue y saque sus propias conclusiones de qué es lo que está sucediendo. Es entonces donde comienza a repasar como el tiempo para saber qué es lo que está pasando, y llega a cierto punto donde todo se empieza a poner en negro, y básicamente se da cuenta de que pues algo pasa a través de ese punto, que todo se baja como que a la ñonga. Por otro lado, tenemos uno de los momentos más tristes de todo el especial, y es que después de todo lo que ha pasado, Bonix finalmente va a tener que decirle la verdad a Adrien. El momento es muy crítico, escuchamos una música muy triste, y de hecho podemos sentir la tensión en el aire mientras Ladybug va caminando lentamente a buscar a Adrien, a la primera que encuentra Sakagami, a quien le dice que pasó lo que tuvo que pasar, y de hecho hay una conversación muy interesante entre las dos, porque si bien como que Bugnoa le dice que no le va a decir la verdad a Adrien, porque ya perdió a su papá, no quiere como que destruirle la mente con eso, básicamente Kagami le dice de que está siendo sesgada por amor, pero que va a respetar su decisión de no decir nada. Pero por otro lado, ella también, Ladybug le dice, Bugnoa le dice de que tampoco quiere acusar a su mamá, y ahí es donde le revela que su mamá fue cómplice, la señora Surugi fue cómplice junto con Gabriel en todo el asunto de Monarca, ella le brindaba la tecnología y lo sabía absolutamente todo, y aquí Kagami también comete, no sé si el error o el acierto de decirle de que ella cree que su mamá puede cambiar y va a conversar con ella y la va a convencer. Marinette obviamente no tiene cabeza, es una chica de 14 años que acaba de ver a alguien desvivirse, está demasiado triste, y pues Gorilla con mucha amabilidad le permite entrar al cuarto de Adrien, y ahí es donde pasa lo que tiene que pasar, le dice que su papá fue un héroe. Obviamente nunca se dice explícitamente que se desvivió, pero Adrien lo entiende perfectamente, y le cuenta una mentira donde su papá se desvivió, donde también se revela que fue lo que Ladybug se inventó para poder justificar todo. Según la historia de Ladybug, simplemente Gabriel y la señora Tsurugi fueron algo así como que presionados, como extorsionados por Monarca para que juegue a favor de sus propósitos, a costa de no hacerle daño a Adrien y a Kagami. Y básicamente esa es la historia que le dice, y le dice que cuando literalmente Monarca estuvo pidiendo el poder absoluto, Gabriel se sacrificó. Y por un breve segundo podemos ver como Adrien pierde el control, literalmente empuja de una manera agresiva a Bugnoir, y básicamente le echa la culpa por lo que ha pasado. Y yo me pongo a pensar, no es por justificar lo que está haciendo Bugnoir, pero si así se pone cuando le está diciendo que su papá se sacrificó como un héroe, si le echa la culpa de esa manera a Bugnoir, ustedes creen que no va a reaccionar de una manera nefasta, inclusive tal vez ni sin creerle a Ladybug si le dice que su papá es Monarca, que su papá fue el causante de todo, inclusive encerrarlos por ningún motivo. O sea, ¿se imaginan? ¿se imaginan realmente todo esto? Ahora, es la primera vez que vemos a Adrien perder el control de esa manera, al final Kagami tiene que intervenir para decirle que ya se vaya, de que vaya a hacer sus cosas y se va a quedar con Adrien. Es un momento muy, muy, muy fuerte, muy triste, demasiado dramático, y creo que es el pico del especial. Bugnoir regresa a ver a Natalie, y la verdad es que obviamente se destruye, o sea, está demasiado triste, y la entiendo totalmente, es decir, es un momento critiquísimo. Así que pasa lo que ya más o menos habíamos conversado, que Bugnoir destruye las evidencias, le dice el mismo discurso a París de que de todo lo que pasó, mintiéndoles a todos, y finalmente Adrien se reencuentra con Natalie, el único vestigio de su familia, podemos ver que Adrien está con los ojos rojos, súper triste, y finalmente se encuentra con Marinette, quien obviamente lo recibe con los brazos abiertos. Marinette tiene un momento muy, hay un momento de mucha como que reflexión, donde comienza a hablar con Alia, no sé si le llegó a contar a Alia todo lo que pasó, solo se ve que conversa con ella, y tiene un momento de reflexión donde se ve que simplemente está muy triste, guarda los Miraculous, y cuando se va a acostar, hasta le pregunta a sus Kwamis, si lo que hizo está bien, si tomó la decisión correcta, y los Kwamis no saben qué contestarle, y yo creo que en este momento los Kwamis actúan como el fandom de Miraculous, porque algunos dicen que estaba bien, otros dicen que al hacer eso se volvió cómplice, yo la verdad creo que no hay una respuesta correcta, creo que es una chica de 14 años, y así haya sido una adulta, yo no entendería tampoco cómo reaccionar, porque se puede sacar cosas negativas de ambos lados. Al parecer Tiki ya sabe exactamente lo que va a pasar, porque hace un comentario como, si descansa, lo vas a necesitar, y pasa lo que ya sabemos que pasa, el fin del mundo, todo se destruye, y en un segundo antes de que ella sea destruida, pum, aparece Bonix y la salva, aquí es donde le pone el chaleco amarillo, que les digo que le iba a poner para identificarla, y le cuenta todo lo que ha pasado, así que rápidamente se dan cuenta de que puede tener sus Miraculous de vuelta, porque hay un momento en el tiempo, donde ella renunció a sus Miraculous, ¿se acuerdan? En orígenes, cuando ella decide ya no tener los Miraculous y esconde la caja, bueno, en ese preciso momento, ella al ya no ser portadora, sin ningún problema podría venir otra persona y tomar el Miraculous, aquí es donde viene Marinette del futuro, para tomar el Miraculous, y pues poder utilizarlos para poder vencer al enemigo, se transforma en Cronovag, que al final Cronovag es solamente, lo que ya les había dicho, era Lady Vag con el traje amarillo, nada más, nada más, y vemos rápidamente el momento exacto, donde aparece este fantasmita, a tomar los Miraculous, ahora ella viaja obviamente exactamente a este momento, para intentar evitar que este personaje tome los Miraculous, pero no puede, este personaje es básicamente 100% intocable, de hecho, en muchas oportunidades intenta golpearlo, patearlo, hacerle cosas, y este personaje hasta la mira, y se burla de ella, se burla de sus intentos de intentar detenerlo, y este personaje se va como si nada con los Miraculous, ya que tiene el poder de no solamente ser transparente, sino que al activar su poder, cualquier cosa que toque, lo puede hacer transparente, al salir a buscarlo, se da cuenta de que este personaje, ha sido akumatizado, porque ve una akuma por ahí volando, e inmediatamente, después de que desaparece este personaje, comienza el fin de los tiempos, ahora, me imagino que el deseo que ha pedido este personaje, ha sido un deseo, muy hardcore, porque literalmente, todas las líneas de tiempo desaparecen, todas las líneas de tiempo del futuro, es decir, desde este punto, ya no podía ver el futuro, Bonix, por ende, se da a entender, de lo que el deseo que ha pedido este personaje, ha destruido el futuro, de cierta manera, o ha dado fin a ese universo, no lo sé, no entiendo bien exactamente, qué significa cuando las líneas de tiempo desaparecen, Cronovac no sabe exactamente, qué está pasando, ni cómo evitar, que este personaje obtenga, los Miraculous, hasta que ve el look y Charon, que invocó en la pelea con el fantasma, y se da cuenta de que es una especie de calendario, y este calendario, podría estarle indicando, que no está en el tiempo correcto, es decir, si bien no puede evitar, que este personaje, que sabemos que es Eris, obtenga los Miraculous, sabe dónde encontrar los Miraculous, es porque en algún momento, se enteró de la identidad de Marinette, así que se ponen a buscar, en el tiempo, en todos los portales del tiempo, y finalmente encuentran un momento exacto, donde al parecer, este personaje, se metió en el tiempo, pero esta vez, es con un traje diferente, fue en la pelea contra Monarca, aquí, en el momento exacto, donde Marinette, intenta confiar en Gabriel, y se destransforma, es donde este personaje, aprende, que Marinette es Ladybug, también se da cuenta, de que este personaje, es una libretita, por ende, este personaje, no puede ser un personaje, akumatizado, por otra persona, debe ser este personaje, el mismo akumatizado, ¿por qué? porque si este personaje, fuera igual que, uno de los esbirros de Monarca, fácilmente podría decirle a Monarca, oye, Marinette es Ladybug, y está pasando esto, sin embargo, si lo apunta en un lugar, es porque, cuando esta persona, se desakumatiza, pierde los recuerdos, y para no perder los recuerdos, del momento, en el que fue akumatizado, necesita esa libretita, para apuntar todo lo que descubre, un detallo muy inteligente, de parte de Ladybug, obviamente, va a ese momento, a intentar pelear con este personaje, e evitar, que se entere, de que pues, ella es Ladybug, es decir, que no vea su destransformación, cuando, por un momento de vulnerabilidad, habla con Gabriel, y lo logra, pero al mismo tiempo, hace que este personaje, busque otro momento en el tiempo, donde ella sea vulnerable, y lo encuentra, es cuando Marinette, finalmente, libera a los Kwamis, y tiene una conversación con Natalie, este personaje, está ahí, esperando que diga algo, que no debería decir, y si lo hace, si puede evitar, que este personaje, sepa donde encontrar los Miraculous, y es que si, ella, revela su identidad, así que, así que Ladybug, viaja otra vez en el tiempo, para evitar, de que Cerise, se descubra, que ella es Marinette, y de hecho, la jala hasta la madriguera, porque en teoría, ok, esta parte es un poco complicada, en teoría, si rompe, el, objeto, acumatizado, o el objeto, con el que viaja en el tiempo, debería quedarse, estancado, en el momento, en el tiempo, a donde va, entonces, Marinette, lo lleva a la madriguera, bueno, el, Cronovac, lo jala a la madriguera, pero el reloj, que tiene, donde aparentemente, con ese reloj, está viajando, en el tiempo, porque aparentemente, ese es el objeto, acumatizado, pero al romperlo, no pasa, lo que, lo que ella espera que pase, sino que inmediatamente, se activa una especie de seguro, donde automáticamente, Cerise, regresa, exactamente, al momento, donde se transforma, donde se autoakumatiza, en este personaje, por ende, Marinette, no le logra quitar la libreta, y es aquí, donde este personaje, si bien, no logró enterarse, de que Marinette es Ladybug, si se entera, de que Adrien, está atrapado, en cierto lugar, donde lo dejó Gabriel, antes de toda la operación, al saber, donde es este lugar, el personaje, se va a ese lugar, y Ladybug, tiene que perseguirlo, así que volvemos, a la primera escena, donde vemos a Kagami, hablando con Bugnoa, y podemos ver, que está ahí, este personaje, apuntando todo, lo que puede escuchar, a ver si se le escapa, que pues Marinette es Ladybug, es entonces, donde Marinette, entra en el tiempo, pelea contra este personaje, pero no logra vencerlo, la pelea es demasiado aguerrida, es muy fuerte la pelea, y a pesar de que actúa, activa su muleta encantado, no logra vencerlo, y una vez más, ya en la madriguera, se siente derrotada, porque no sabe qué hacer, para vencerlo, y literalmente, Bonix le dice, de que hay un límite, o sea, no pueden pasarse peleando eternamente, algo tiene que cambiar, y aquí es donde ella, finalmente tiene un golpe de creatividad, y se da cuenta, de que no va a poder vencer al villano, pero si puede, engañar al villano, y convencerlo, y hacerle creer, que ganó, así que, utilizando ese líquido, que es como una especie, creo que es como un gel para manos, que es como alcoholcito, y también un bolígrafo, y un hisopo, ya no se enfoca tanto, en atrapar al enemigo, sino se enfoca, en quitarle su libreta, le quita la libreta, y cambia, la parte donde dice, Ladybug es igual a Marinette, y pone que Gabriel, es Ladybug, y luego regresa en el tiempo, en un momento exacto, donde ella se encuentra saltando, es decir, regresa exactamente, en un momento, donde ella está viajando, a la madriguera, para que pareciera, que nunca se fue, y de esta manera, la villana crea, que sigue peleando, en un momento continuo, con Cronovac, en algún momento, suelta la libreta, y de esa manera, cuando Cerys, regresa a su madriguera, y lee la nota, se da cuenta, de que pues, algo ha salido mal, porque dice Ladybug, es igual a Gabriel Agress, obviamente, Cerys no es tonta, sabe que algo ha salido mal, y en un ataque de ira, empieza a golpear absolutamente todo, y no solamente eso, Nuru comienza, como que a saltar de felicidad, y con un chasquillo de dedos, lo detiene, y lo hace piedrita, mi gran pregunta es, en qué momento, aprendió a dominar a Nuru, en qué momento aprendió todo, se supone que esto, aquí ha pasado, casi nada de tiempo, en qué momento dominó, tan rápido, el arte de dominar a los Kwamis, la pregunta es, ¿todo esto funcionó? y si, los universos comienzan a reaparecer, y al parecer, todo funcionó, todo salió bien, finalmente, todos tuvieron como que, un final feliz, y todo regresó, otra vez en su tiempo, pero muchas preguntas, quedaron en el aire, realmente Marinette, está muy triste, y no sabe, si lo que ha hecho es correcto, no sabe, si haberle mentido a Adrien, fue lo correcto, y se los pregunta a las Bonnicks, y le dicen, que así haya tomado, un camino u otro, cada camino, tiene momentos negativos, y positivos, que va a tener que afrontar, y depende de cómo lo afronte, es que va a resultar el futuro, ella lo toma, con un mensaje de esperanza, y de esa manera, regresa una vez más a casa, al momento, donde tomó los Miraculous, para devolverlos, es decir, en orígenes, y luego de devolverlo, hace Luke Charm, y aquí viene una parte tricky, porque la Ladybug, que vimos, en teoría, desaparece, porque como ya nada, de lo que pasó, pasó, simplemente, como que se fusiona, con la Marinette actual, y de esa manera, como que Marinette, recuerda todo, sin haberlo vivido, es una, es una, es algo un poco tricky, si han visto películas, del tiempo, como que, de viajes en el tiempo, lo van a entender, pero bueno, Marinette, finalmente, les dice a los Kwamis, de que, cometió un error, al tener a todos los Kwamis, en un mismo lugar, y que sería, mucha mejor idea, hacer que cada uno, tenga un portador, y así, también se despide, de Plaguita, a quien le da el Miraculous, para que se lo devuelva, a su dueño, y Plaguita, se despide, abrazándola, y tenemos el reencuentro, entre Ladybug y Shadnoad, donde Ladybug, está demasiado triste, y le dice, si alguna vez, ha tenido que guardar, un secreto, a una persona que ama, un secreto tan grande, que lo podría cambiar todo, y que es un peso, tan extraordinariamente, gigante, no le permite vivir, y Shadnoad, le dice que si, porque si lo entiende, y se abrazan, y es como que, un momento muy lindo, muy tierno, entre los dos, donde finalmente, como que se disculpan, después de lo que pasó, y la verdad, es que es un momento, muy bonito, entre lágrimas, donde básicamente, Shadnoad, también imagino, que se siente muy apenado, por haberla tratado, tan mal, es decir, no fue su culpa, y ahí termina, el capítulo, pero tenemos, una elipsis, donde podemos ver, a Cerise, tomando el miraculous, de la mariposa, y transformándose, una vez más, ahora recordemos, de que todavía, le quedan, dos relojes del tiempo, así que, se va a poner, muy chido, todo ese asunto, en especial, si el personaje, que estamos viendo, es Cerise, porque, las teorías, que estoy leyendo, no es tal vez, la Cerise, que nosotros recordamos, es decir, no se dan cuenta, de que se ve mucho mayor, tenemos también, una primeras escenas, de las nuevas aventuras, de la sexta temporada, de Miraculous Ladybug, donde tenemos, un vistazo, de la nueva Marinette, con el nuevo diseño, que déjenme decirles, que se ve igualito, que la Marinette, que nosotros ya conocíamos, y así va a ser, la calidad de la animación, se ve igualito, o sea, no hay nada que quejarse, se ve exactamente igual, lo que vimos, era solamente un beta, y recién ahí, termina, el especial de Cronomag, y los fantasmas del pasado, porque de Londres, nada, y con eso terminamos, básicamente, mis primeras impresiones, tuvieron momentos, muy tensos, entender el especial, me costó, estuve conversando, con Cronomag, un ratote, para entender, los viajes en el tiempo, el hecho de que, a pesar de que, esté acomatizada, la acomatización, solamente era, le permitía regresar, a un momento en el tiempo, donde ya era acomatizada, ok, Time Stacker, este personaje, que tiene como tuerquitas, su poder, no es el de viajar en el tiempo, sino, el de poder, regresar a un momento en el tiempo, algo así como Zaz, algo así como Zaz, o sea, imagínense a Zaz, eso es Time Stacker, lo que de verdad, le permitía viajar en el tiempo, eran los relojes, esos relojes, esos benditos relojes, era lo que le permitía viajar en el tiempo, hay muchas cosas, sin explicación, hay muchas cosas, en las que se está teorizando, me gustó mucho, me gustó muchísimo, el especial, me gustó que, muchas cosas, no las explicara, y no las dejara, pero a teorizar, me gustó muchísimo también, el viaje que tuvo Cerise, me gustó mucho, que la pelea que tiene con Cerise, es muy intensa, y realmente, la única manera, de ganar a Cerise, no es tanto físicamente, sino con inteligencia, y, pucha, si no hubiera estado Bonix, no lo hubiera ganado, o sea, realmente el plan de Cerise, estaba demasiado bien hecho, y en muchas oportunidades ganó, es decir, si Cerise tuviera la oportunidad, de ir a la madriguera, pucha, sería un caos, y de hecho, casi hasta grito, cuando metieron a Cerise a la madriguera, dije, no manches, va a vencer a Bonix, le va a quitar los Miraculous, y ya está, se acabó todo, pero no, por suerte, si fueron más inteligentes, y le ganaron, y bueno, con esto, queda, el video de día de hoy, de primeras impresiones, luego ya venimos con el resumen, porque lo he visto en inglés, o sea, yo sé inglés, pero estoy seguro, de que hay cositas, de que no las he captado bien, y de repente, hasta las dije mal, en este video, entonces, pues nada, los quiero mucho, tomen agüita, hagan ejercicio, y nos vemos, en el siguiente video, en una sala, cuídense mucho, bye bye.